Intendente, el profesor Juan Ramón Elizondo, mi coordinadora de áreas, Marisa Méndez, su equipo que lleva adelante esta área, que la verdad que lo hace con mucho empeño, el agradecimiento también a mis paralelos secretarios que tenemos, que son los que les brindan la información a esta área de municipios y comunidades saludables, así que un agradecimiento especial a todos ellos también, sobre todo también al equipo que trabaja con ella, que es Soledad Echegaray, Alejandra Godoy, Rafael Asiat, y sobre todas las cosas, a los niños y a los jóvenes que tenemos presentes. La verdad que son los generadores y disparadores de ideas, y que estos programas que se van explicitando a nivel nacional, como a nivel provincial y departamental, si no fueran ellos los generadores también de las distintas ideas, esto no sería posible. Así que el agradecimiento a las docentes que tuvieron mucho que ver con el trabajo de los chicos, de poder presentar y que hoy sean ganadores de una mención especial a nivel nacional, son los chicos de quinto grado de la Escuela José Chiraposo, quienes son los merecedores de este acontecimiento de la mañana de hoy, y que es posible justamente porque los ideólogos de esta nutrimaleta fueron los chicos junto a sus docentes. Así que todo el mérito es para ellos en esta mañana, y sobre todas las cosas, felicitarlos y brindarles un aplauso especial, porque la verdad que ellos es el mérito en esta mañana. Así que se hará entrega de esta mención, de este certificado que es a nivel nacional, que es el primer concurso que se lleva adelante a nivel nacional de escuelas saludables, sobre todas las cosas, en este caso fue este concurso de los kioscos saludables, y donde la escuela fue ganadora a través de la nutrimaleta. La verdad que fue interesante, no la tenemos porque eso se envió, un afiche, pero cuando trajeron la nutrimaleta, era interesante visualizarla también, donde a todos nos enseñan los hábitos saludables que debemos estar consumiendo, y que nos lleva a una vida sana, que es lo que tenemos que tender, y que los chicos sean los que nos enseñan, es la palabra santa de los chicos.